¿Saben quién está? ¿Quién? El desayuno para ustedes es importante en sus vidas, más allá de lo que escucharon alguna vez. Porque uno por ahí escucha que es el más importante de yo, pero no le lleva la punta. Central para mí es mi comida favorita, el desayuno. Me encanta desayunar mucho, bien, muchas cosas, siempre fruta. Es como central, es importante. Ahí al desayuno le das bola, digamos. Mucha, mucha. Me encanta tener opciones para el desayuno, me encanta. A mí lo que me pasa, yo realmente no desayuno. No hay tiempo. Lo veo comer tanto a Rinaldi que siento que estoy asqueada vía Rinaldi. Pero yo ya me comí de todo. No, pero yo no desayuno. De todo comí. Como un café, no. Rinaldi parece medio lipopota. ¿Ya se comió? ¿Qué es lo que vamos a contar? Porque come de todo. A esta altura paquete, yogur con, no, ahora semillas de chía. Yogur con cereales y semillas. No, pero espera, un paquete de galletitas. Un paquete de galletitas con azúcar. Sí, pero a la mañana ya viene que comió el ajo, todas esas cosas. El limón a la mañana, el ajo a la tarde. Ah, a la tarde. Sí, cambié por el limón a la hora. Y a la mañana cuando se levanta, desayuno algo. Sí, el tecito. Y sin galletitas. No, para. Y lo que cocina es él. No, y después es de comer. De pronto hay una empanada frita a las 11 de la mañana. Yo quiero el gulacha. Bueno, eso, eso todos lo hacemos. Acá no nos importa el horario, la croquetita de pescado, son las 10 de la mañana y estamos perfectos. No pasa nada. Yo tomé mate, agua, mate, comí una fruta, dos tostadas con queso fresco y palta. Y después acá, mientras me preparaba y demás, comí un poquito de frutas secas y cereales. Bueno, bien, está bien. Es muy sana hasta ahora. Sí, sí. Ahora vamos a tirar todo por la barranca. Perfecto, me encanta. Me encanta, de eso se trata. De eso se trata un poco. Bueno, ahí está Andrea Purita. Hola, Andrea. ¿Anda estás ahí? Hola, Purita. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Está con desavilleto, con camisón todavía. ¿Qué haces? Camisón, es una memoria me encanta. Sabía que me lo dirían, sabía que me lo dirían. ¿Y te la pusiste igual? ¿En serio quiere desfilar? Lencería de Andrea, la lencería de Andrea Purita. ¿Viste que se usan los vestidos lenceros ahora? ¿O no? Ah, muy bien. Bueno, pero eso es en serio su camisolín cuando se levanta, ¿no? ¿En el dormitorio? No, es un vestido ahí. Ah, le puedo decir, le mando un saludo a mi tía Nelby y a mi mamá, porque usted me hizo acordar a mi abuela Lela con eso. Encaje, encaje. Encaje, en serio, la Lela usaba algo así. Pero está muy lindo. Bueno, escúchame, vos sabés que a mí me dicen Lela también. ¿En serio? Mi papá me decía Lela cuando era chica. Ah, bueno. Así que hay algo. Sí, claro. Hay algo en común. Tengo una similitud con tu abuela. Bueno, ¿y le gusta estar con su papá hoy? No, estoy sola. No, estoy sola. Estoy acá en mi casa, en San Vicente. Ah, volvió a San Vicente. Qué rica es esta. ¿Qué tal el service ese que fue a hacerle al auto? ¿Todo bien con el señor este, el mecánico? Sí. ¿Está todo bien? Bárbaro. ¿Él va a San Vicente? ¿Hace domicilio? Sí, sí. Bueno, pero a mí me viene a arreglar a domicilio, ¿eh? Ah, muy bien. Bueno, bien, Purita, hablemos. Te dejo para no interrumpirte porque si no se corta la transmisión, directamente el audio. Sí, no, quiero comentarte algo. Desayuno, desayuno. Quiero comentarte algo, ya que está Abusa ahí. A Cacho no lo vacunaron, Ari. Tiene 84 y está desesperado. Bueno, pará, no es la culpa, ella no es la enfermera que vacuna, ¿eh? Porque a ver si la gente piensa que va con una valija con la vacuna. Pero bueno, esperemos que todo eso se empiece a hacer. Pero le quería comentar... Es el trámite. Sí, bueno, eso. Pero ¿de dónde es, Purita? Arrancamos con el desayuno. Esperá, contanos de dónde es tu papá. ¿De dónde es...? De Capital. De Capital, de 84 años. Bueno, lo dijo el otro día el jefe de gobierno porteño, que se abra para los mayores de 70 no significa que los mayores de 80 no estén todavía en proceso de terminar su vacunación, digamos. Estamos dentro de los plazos que se anunciaron de parte del gobierno. Con lo cual entiendo, como para todo el mundo, las ganas y la desesperación. Pero bueno, estamos dentro de los plazos que todavía pueden ser, para que le pueda llevar tranquilidad y que es muy probable que en breve tenga novedades. Sí, esperemos, porque ya está anotado hace bastante tiempo. Y sí, claro, claro. Sí, es. Sí, hace falta, hace falta. Bueno, ¿arrancamos con los desayunos? Dale, Purita. Ahí se cortó. Ustedes saben que desayuno, muchas veces hablamos de esto, que es salir del ayuno, desayuno. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, estamos en ayuno toda la noche, al otro día nos despertamos y necesitamos el combustible para la actividad diaria. Esto lo da el desayuno. Por algo se dice que es la mejor comida del día, es la principal, desayunar como un rey. ¿Por qué? Porque el desayuno nos da la energía, la gente que no desayuna baja la concentración, baja el rendimiento físico, los niños también que van al cole sin desayunar, baja el rendimiento escolar, aumenta el picoteo y la ansiedad, la falta del desayuno. Entonces, es muy importante también para la gente que quiere bajar de peso, saber que lo principal es hacer un buen desayuno. Tiene que ser, obviamente, un desayuno saludable, con todos los nutrientes que necesitamos, y salir un poco, ¿saben de qué? De esto del desayuno tradicional que tenemos, el típico desayuno, que es el café con leche, la tostada, el queso blanco y la mermelada. Yo no digo que no lo puedan hacer, pero les traje opciones un poco más nutritivas. ¿Qué les parece? Vamos a ir a la primera, que esta a mí me encanta. Elegimos siempre pan integral, que tiene fibra, o con algunas semillas, si les gusta, o el pan sin tac, sin trigo, sin avena, sin ceba y sin centeno, que es el pan sin gluten. O sea, podemos tener las dos opciones. Hablo del pan sin gluten, para la gente que tiene intolerancia al gluten, entonces tiene esta opción del pan sin tac, el pan de molde, ¿sí? A este pan podemos hacerlo tostar, o sin tostar si les gusta, pero les recuerdo que la tostación lo que hace es ayudar a la digestión. Ya tenemos una predigestión hecha, cuando lo tostamos. O sea, se extrae el agua, no quiere decir que engorde más que el pan sin tostar, o que engorde menos, ¿sí? Esto hay que aclararlo. Bueno, acá le podemos poner, a mí me encanta utilizar el huevo en un desayuno. Entonces podemos ponerle un huevo estrellado arriba del pan, pero para esto, en una sartén de teflón, ¿qué colocamos? Mira, Ari, lo que te traje para que la gente pueda tener una información diferente y encontrar otros productos. Esto se llama gui. Esto es una manteca clarificada que se utiliza muchísimo en la cocina shurvédica, ¿sí? Y en la cocina hindú. ¿Por qué te digo gui y no aceite? A ver, si utilizamos aceite, tiene que ser aceite que tengan alto punto de humeo para que no se queme. Puede ser un aceite, acá les traje un aceite de coco, no voy a mostrar la marca, o puede ser algún otro aceite que no sea oliva, principalmente porque el aceite de oliva se quema rápidamente y no sirve para hacer fritura o para cocinar en sartén. Entonces, el gui es una manteca clarificada, le explico rápidamente a la gente de qué se trata. Esta manteca clarificada queda un suero, se cocina, se espuma y queda el suero. Este suero que vamos a consumir no tiene ni la caseína, que es la proteína, y tampoco tiene la lactosa, que mucha gente tiene intolerancia. Entonces, nos queda la grasa pura de la manteca clarificada del gui. Y tiene buenísimas propiedades, ¿sí? Sobre todo, tiene un ácido graso que es muy bueno para, por ejemplo, para la piel, para la digestión, para la gente que tiene más su flora intestinal, es muy bueno utilizarlo para regenerar, ¿sí? Y además tiene vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K, que son vitaminas liposolubles, o sea, que se transportan a través de la grasa en el organismo. Entonces, por eso elegimos el gui. ¿Te gustó eso? Bueno, por otro lado, le podemos poner, si les gusta, le pueden poner una rodaja de palta, que es ácido graso de buena calidad, que me encanta. Y entonces, comemos el pan con los huevos y la rodaja de palta. Atención Dani, que él está haciendo mucho por bajar su colesterol, entonces ahí podemos usar como topping estas cosas que van de cobertura, unas semillitas de chía, si les gusta. Entonces, ahí tenemos un plato muy nutritivo y muy completo. Tenemos la proteína del huevo, tenemos el ácido graso bueno de la palta y tenemos el pan a través, el hidrato carbono a través del pan, y las semillas de chía que bajan triglicéridos en la sangre. Acá podemos acompañar con una manzana rallada o una pera. ¿Por qué elijo estas frutas? Porque son de bajo índice glucémico y esto es bueno para los pacientes diabéticos. ¿Vos sabés, Ari, que nos piden mucho los pacientes diabéticos por favor que armemos desayunos para diabéticos? Bueno, de acá podemos extraer algunos. Esta es una opción muy buena también para pacientes diabéticos. Una manzana o una pera. Entonces ahí tenemos un desayuno completo. Desayuno dos. En un bolso o en un tazón colocamos una fruta cortada que puede ser una banana. Ahí no lo recomiendo paciente diabético porque aumenta, tiene alto índice glucémico entonces nos aumenta la glucosa. Entonces ponemos una banana, ponemos un puñado de frutos secos que puede ser almendras, castañas, avellanas, nueces, un poquito de pasas de uva. La pasa de uva no es un fruto seco, es una fruta deshidratada, desecada. Entonces podemos poner ahí unas pasas de uva, agregar un poco de gelatina si tenemos ya preparada en casa que es una buena proteína y a esto le ponemos un yogur descremado. Nos comemos este pote apenas nos despertamos y vamos a tener súper energía para todo el día. Eso es un desayuno dos y ahí se dan cuenta que no tenemos el pan. Es un desayuno que no lleva ni tostada ni ningún tipo de pan sino que es un nutritivo pero sin hidrato de carbono del pan. ¿Sí? A eso también le podemos agregar unas semillas de sésamo integral que contienen gran cantidad de calcio en la composición. ¿Se los puedo transformar para un paciente diabético? Sí. Le saco la banana y le coloco un kiwi cortado en rodajitas o una manzana. Ese es el desayuno número dos. Bueno, vamos por el número tres. A ver si les gusta este. Lástima que no estoy ahí para hacérselo a Negro de los Santos pero bueno, no importa, en algún momento se lo vamos a hacer. Es un superlicuado de clorofila. O sea, es un nutri nutrilicuado ¿por qué? Porque este tiene hojas verdes, sabemos que la clorofila es altamente desintoxicante en el organismo entonces puede llevar espinaca, puede llevar apio, puede llevar pepino, o sea, tiene gran cantidad de fibra, muy bueno para la constipación, la gente que sufre de constipación crónica, podemos empezar a mejorar a través de estos licuados. Le agregamos una manzana verde, unas hojas de menta y un poquito de limón exprimido. ¿Por qué limón y no otra fruta? Aparte de la manzana verde porque el limón lo que hace es alcalinizar nuestro medio interno y como siempre digo el alcalinizante, o sea, a través del limón hace que nuestro organismo no esté tan propenso a enfermedades. Por lo tanto, aumentamos también la inmunidad. Entonces, este licuado se puede hacer todas las mañanas como un desayuno o hay gente que también lo puede utilizar si no quiere cenar como una cena. es muy potente. Así que ahí vamos con el 3. Bueno, seguimos. Para los deportistas, Ari, tengo un súper, súper, súper. Vos, Ari, que entrenás también, te lo voy a dar para que empieces a incorporar mucho más nutrientes porque vos estás súper bien de peso y muscularmente se te ve muy bien, entonces se ve que entrenás. Toda la gente que entrena debería tener un desayuno un poco más potente. A ver, siempre hablamos de la avena, ¿no? Sabemos que la avena es el hidrato de carbono por excelencia para el deportista, tiene gran cantidad de fibra, entonces es muy importante consumirla y yo les voy a dar una taza de avena, ¿sí? Lo estoy leyendo porque si no, es mucho. Una taza y media de agua. La avena tiene que ser natural, la de hojuelas, no la que se hace rápidamente instantánea, ¿eh? Si podemos elegir la natural, mucho mejor. Dos huevos, un poquito de aceite de coco que sería esta que les traje acá, es una cucharita, ¿sí? Tipo té de aceite de coco y ahí ponemos en un vaso de una licuadora, ¿vieron mi iPad, no? En el vaso de la licuadora ponemos la avena, los huevos, todo lo que te dije, el aceite y le ponemos una banana. Todo esto lo licuamos y pasamos a una sartén de teflón. Ahí vamos a tener nuestra tortilla de avena, que es muy rica y muy saludable para la gente que hace actividad. Le podemos poner una banana o dos cortadas arriba, ¿sí? y unas chispas de chocolate que sea tipo el 70% de cacao. Así que tenemos ahí un buen, buen desayuno bastante completo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos con eso es tener hidrato de carbono, proteína, los ácidos grasos de buena calidad, ¿sí? Y la energía que nos va a dar todo este combo. Y le agregamos, a mí me gusta agregarle unas nueces, si les gusta, ¿sí? O unas almendras. ¿Y acompañamos con qué? Si quieren con un pequeño licuado de durazno con agua. ¿Por qué no doy el jugo? Porque el jugo exprimido, esto es bueno que la gente lo sepa y sobre todo los pacientes diabéticos, hace que tengamos una bomba explosiva de azúcares en el momento. Nos aumenta la glucosa rápidamente y también baja rápidamente. Entonces vamos a tener un pico. Al perder, vamos a tener la vitamina, sí, la vitamina C, pero al perder la pulpa, no estamos teniendo la fibra. Entonces yo recomiendo que para la gente que quiere bajar de peso y para la gente diabética que no tomen jugos exprimidos. Pueden tomarlo de vez en cuando, pero no diariamente como uno piensa que se pueden tomar, no está tan bueno el jugo exprimido. Prefiero que coman la fruta. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Ese para deportistas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y si querés te doy uno rapidito. No, ¿para qué sería este? Un vaso de leche de al... ¿Cuál? El último, Puri, porque se nos va el tiempo por eso básicamente. Pero ¿para qué sería el último? Bueno, el último. Este, el último va a ser para la gente que no tiene tiempo y que sale corriendo de su casa. Bueno, ahí tenemos este que es rápido, es un vaso de leche de almendras, ¿sí? Doy leche de almendras o también se puede dar una leche descremada, las dos opciones. Gente que tiene intolerancia lactosa, leche de almendras. Gente que no tiene intolerancia lactosa, una leche descremada, como le guste. Y le podemos poner una barrita de chocolate adentro, ¿sí? Que es muy rico, al 70% de cacao. Y después nos podemos comer si queremos una fruta y salimos, ¿sí? Porque hay gente que no tiene mucho tiempo para dedicarla al desayuno. Perfecto. ¡Puente! ¡Puente, carajo! ¡Bravo! Muy bien. Escuchame una cosa. Bueno, ahí lo que me quedé pensando en tu viejo con los 80 y pico de años, la vacuna, que verifique, por ahí no hizo bien el trámite también, ¿eh? Hay que verificar todo. Sí, ahí lo hicimos. Ah, bueno, entonces, bueno, el papá de Purita se tiene que vacunar con 84 pirulos como el de Acacho, ojalá que ya rápidamente te vacunen, porque sí, es demasiado el tiempo. Pero que se fijen si hizo bien el trámite por las dudas, qué sé yo, ¿viste? O que revisen el correo no deseado. ¿Eh? Sí, 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 vamos a revisarlo igual. Claro, revisate correo no deseado por todos lados, pero bueno, ojalá que rápidamente ya se pongan las pilas y que lo puedan vacunar. ¿Eh? Sí, bueno, Purita, bueno, como digo siempre, el alimento mal utilizado, el alimento bien utilizado previene y cura enfermedades, pero mal utilizado, ¿qué hace? Enferma. Muy bien, Purita, te mandamos un beso grande y bueno, nos vamos a ver muy, muy pronto. Besito, chau, cuídate. Sí, eso espero. Los quiero mucho, besos grandes para todos. Chau, Purita, chau, chau. Y felices Pascuas. Ah, gracias, gracias, igualmente, felices Pascuas. Muy bien, ahí estuvo, ahí estuvo Purita. Bueno, lo único que me queda, lástima que no lo pude hablar con Purita, por razones obvias que hay un ida y vuelta complicado, es cuidado con lo del aceite de oliva que dijo Purita, depende la variedad de aceite de oliva, lo podés usar para freír o no, no es que tiene un punto de humeo bajo, de hecho uno va al Mediterráneo y te hacen los postres, las croquetas, todo lo que es frito está en aceite de oliva y aguanta un montón de temperatura, es decir, los aceites dependen también, cuando uno lo exprime y demás, en laboratorio puede ser el punto de humeo que esté modificado, entonces lo que digo es, no es que, aclaro esto, no es que ningún aceite de oliva sirve para poner en la sartén o para freír, para que sepan, y después es moda en el mundo, digamos que hay mil cosas que pensás que eran buenas y después años después te das cuenta que no era tan buena, y ahí hay que aceptarlo, en el mundo cada uno tiene sus preferencias, tira para ese lado o para el otro, entonces te gusta ahora el gui que lo usan hace dos mil años en la India y lo venden por todos, porque el comercio empieza a funcionar mejor con eso y demás, y bueno, es manteca, acuérdense, clarificada, sin la parte del lácteo, doradita, sin agua, sin ningún derivado de la leche, es la materia grasa de la vaca. Ari pasó con el aceite de oliva, que primero era re común, después se hizo, que tenía mala prensa y luego volvió a usarse, que todo en la vida es eso, digo, no seamos en nada, digamos, extremistas, tal vez está bueno consumir de todo lo que estés de acuerdo en consumir, según tu filosofía de vida y en la variedad, creo que está el equilibrio también. Bueno, pero era aclarar, porque si no, uno que fabrica aceite de oliva, alguno que tiene una prensa y lo hace, por ahí va a llamar, che, que están diciendo ustedes que no se puede, si se puede, era nada más que eso.